bueno vamos a con una data base twin horizon vale y ahora te viene aquí dispositivo que se ve vamos a quitar datos de edición y vamos a extraerlo aquí que creo carpeta llamada data base de 2024 y lo voy a extraer aquí voy a poner más grande para que veáis, lo voy a reemplazar vale, cuando lo hayas traído tiene que abrir este programa que se llama x360 tool o le flip este es todo lo de flip vale ahora fill open file voy a abrir el que siempre mira la hora, la fecha de modificación son las 3.56 y son las 3.56 y coinciden este es el que tengo a abrir ahora lo abro y me voy donde pone content contenido y aquí en name te va aquí a este al botón derecho del ratón y te sale esto que da extra file esto porque te lo va a guardar en pc porque este es de xbox y el de xbox no funciona con los programas de pc entonces tiene que hacer esto y yo creo una carpeta que se llama multiconverter y ahora éste lo sustituye y ahora os vais a dar cuenta porque porque ahora yo cojo el multiconverter me voy donde pone convert xbox ahora me voy a ahora me voy a data base 2024 multiconverter hemos hecho 1557 1558 vale este y este me va a crear la carpeta convertido a pc convertido a pc convertido de xbox a pc entonces quiere decir porque ya me lo deja ya me lo detecta el programa pero como este programa funciona en espérate vamos a la cosa multi converter porque yo creo que una copia de seguridad por si si hay algún problema con el archivo siempre si lo pongo así entonces hemos dicho que es esto entonces este ya no nos vale porque este lo anterior este ya no nos vale este lo anterior este lo anterior y este nuevo el que acabo de ir muy bien aquí sí porque este programa funciona con con el cliente y este lo tengo la tranquilidad porque este funciona este archivo funciona porque vamos actualizar aquí está es el archivo que me abre porque este es el archivo que me abre con mi data base con el programa este el probodigitin studio tarda un rato vale ahora aquí tengo que abrir el off en formato bc lo tiene un file que la dada hace el dominicano de todos los de convertir convertir de pc porque este equipo y este es pc en creer el archivo que me abre y aquí están todos mis jugadores todos mis equipos jugadores equipos ligas selecciones que son los países todos los países estos son los traspasos para hacer traspasos y lo quiero mover de un equipo a otro aquí están botas estadio en fin hay cosillas por aquí está cargando mi data base lo ad in data data base este es el option file el option file es el de data base mira ahora por aquí venía desde esa versión aquí está ya que tengo todos los jugadores y ya aquí no puedo modificar y hemos pasado de un de esto del horizon que de aquí estos archivos son equivo lo he pasado apc y aquí está todo mi data base a ver si sale tarda un rato y aquí está todo mi data base todos mis jugadores todo mi equipo tarda un rato porque el ordenador es lente tengo muchas cosas abiertas tengo el foto 8 abierto tengo el blender abierto tengo el juego abierto esto es una fase nueva que metí estoy corrigiendo fases y colores en fin haciendo cosillas aquí esto funcionando si este colorado estaba así esta la fase